bienvenidos de nuevo a de los carceleros míos y hoy estamos con lo que os había prometido hoy vamos a echarle un vistazo al coche de martín de autotopener vale que es el bmw m3 g80 vale es una de las penúltimas generaciones en cuatro puertas interesante interesante yo creo que el acabado de este coche es como muy crazy vale para empezar se trata de un bmw que no está limitado vale que es manual y que tiene 700 caballos de fuerza y 800 newton metal 833 es una brutalidad algo así no puedes ver como os diría yo no es muy común no es muy común es un coche especial hecho para una persona también especial vale es un coche que es muy práctico en el mismo tiempo muy flexible a lo que me refiero al motor al software al todo que te lo puedes preparar a tu gusto vale y aparte de eso vamos a verlo vamos a pasar directamente pero a no olvidaros de suscribiros al canal de autotopener al canal de negros cars así tendremos más reacciones para vosotros y lo podemos disfrutar todos el frontal de este coche como os diría yo porque muchos de vosotros lo veis en la tele pero en la realidad es muy diferente vale o sea no es muy guapo pero no es muy feo se queda en el medio dependiendo del gusto de cada uno pero está muy logrado porque es muy diferente de verlo yo creo que la forma que le había dado bmw en el último tiempo al al coche le ha cambiado mucho en su diseño total vale y hay dos grupos los que son de bmw old school que le gustan los antiguos vale cuando digo los antiguos digo los bmw hechos antes de 2016 y luego aparte del 2016 que ya como que bmw cambió todo el diseño de los coches y bueno también el interior o sea más detalles digamos que había cambiado entonces claro hay dos hay dos grupos de gente que hay unos que le gustan más y otros que le gustan menos no está nada mal para tirar con nada se sea un fan ok no soy muy bmw fan pero también bmw está a una altura muy 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 alta vamos a darle al play al vídeo cabe cabe en esta cara que el color de este coche me encanta es muy único no es muy 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 común una cosa para que os hagáis una idea este coche ha sido comprado bmw m3 no es un competición no es absolutamente nada que pasa de ser transformado a lo largo del tiempo con un montón de piezas que luego lo vamos a ver más adelante qué es lo que le hizo al coche y cuál es el randamiento del coche y si vale la pena tunear tu bmw m3 vale y llevarlo a esta medida a mí personalmente llevé pero llevé el m4 competition y el m8 competition m3 no he tenido la oportunidad para llevarlo hasta ahora pero llega a ser lo mismo más o menos en diseño ok solamente que del m4 competition qp que había llevado yo es más o menos más o menos el mismo coche no hay ninguna diferencia yo creo que ese es el 2021 que es cuando había hecho yo también el review del bmw m4 competition ok vamos a darle para para más adelante para ver qué es lo que qué es lo que tiene este coche el frontal es es brutal vamos a parar aquí o sea tenemos una llanta de 20 adelante 21 para atrás como todos los coches ajaja que eso también es interesante tracción trasera vale o sea no te lo pierdas 700 caballos 833 newton manual tracción trasera es para para darle pero bien tiene una fuerza este coche brutal y eso sí es importante en este tipo de coche los frenos bueno en todos los coches pero es en especial pillar los frenos de cerámica porque agarran agarran muchísimo así que a temperaturas altas cuando te estoy hablando a partir de 100 280 kilómetros por hora 300 320 ahí es donde sí que necesitas esos frenos vale a esas a esas velocidades ahí sí que necesitas los buenos frenos está claro que lo necesitas nada más subirte al coche lo necesitas pero en este caso para este tipo de coche tan potente tan fuerte sí que necesitas buenos buenos frenos vamos a darle para atrás para ver el difusor porque así que a mí sí que me interesa a ver tal downpipes with the valves open it's just incredibly loud and i'm so glad that i got the carrot downpipes because o sea que tiene modificado también el el tubo de escape hombre está claro si ya había hecho el soft del motor y ya se la había comprado desde series manual está claro que tienes que compensarlo con un sonido que esté súper de putísima madre de todas formas no sé dejadme vuestros comentarios qué opinas vosotros frente a este coche porque yo lo veo súper bien súper súper cool y no soy fan BMW os repito de nuevo vamos a darle más para adelante ah eso es importante vale al ser manual sí que se trata de un buen embrague no es que para que lo podáis entender habrá mucho mecánico ahí detrás de la pantalla que entenderá mucho mejor no es el mismo el mismo embrague automático frente al manual vale que es lo que pasa tú en el momento que le has cambiado del soft del coche necesitas otro embrague también que esté a la altura para que no vayas reventando la caja de cambio vale desde ahí empieza la historia como se está escuchando parece que estás en la moto tío tú date cuenta si estamos hablando de un mismo r8 vale que sale con 610 caballos de de fuerza de fábrica este ya tiene 700 vale no es la misma forma pero 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 tiene 800 Nm 833 Nm para ser más exacto es brutal es mucho es muchísimo y aquí tenemos las primeras gotas de lluvia vamos a darle para el play wow como está cambiando el coche escucháis el sonido bueno al final de este vídeo también te voy a dejar el link original del vídeo para que lo puedas ver completito lo que pasa que está en inglés vale no está no está en español pero yo le hago la reacción y lo podrás entender mejor volvamos que si tienes algo que decir escríbelo ahí abajo y vamos a seguir comentando este este coche en especial está en sport mod en m mod ok y vamos a verlo más adelante que es lo que aquí lo va sacando wow la he puesto en tercera chaval en tercera en tercera aquí es donde vas a ver esos 833 Nm 6.8 de 100 a 200 wow madre mía madre mía vamos a darle más para adelante porque me gusta escuchar este sonido a ver como suena pero bien 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 caliente en tercera en tercera a fondo cuarta 677 o sea sacó primero 6.8 y ahora saca 6.7 está en quinta 235 a dónde va este coche sexta wow wow cómo empuja este coche señores 308 kilómetros por hora es que es wow wow eso es una bala es muy rápido muy rápido tú date cuenta que pesa un montón este coche porque la banqueta de atrás no es como lo hemos visto en otro vídeo de otro coche que no tiene la banqueta de atrás este coche ya pesa a sus kilos ok vale si tiene el embrague que es 5 kilos menos que ha podido reducir de las asiantas que puedes jugar un poquito con el peso y reducir de aquí y reducir de allá es un monstruo es un monstruo de coche es un monstruo es un monstruo cuando hace su cuando hace su revue a un coche te fijas y ya no te fijas en tu interior en tu cockpit sino que te fijas en el en el display y es donde más te ayuda y es lo que adoro porque el bmw lo tiene montado si papi super bien este detalle lo adoro bmw esto me encanta me encanta de vosotros 308 kilómetros por hora irá mas allí puede salir 316 por hora wow no buh mamma mia 316 kilómetros por hora papi eso es más rápido con Ferrari No puede ser, tío, wow, 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 it's crazy, man, wow, ¿dónde vas, tío? Sí, esa es la línea de, la línea que había sacado 677 de performance. Bueno, como, si no lo has visto, te lo voy diciendo ahora, en Autotope en él, en la página oficial ahí puedes tener el drague que te va tomando todas las medidas del coche, que es el GPS por satélite y que te da la velocidad punta real, ¿vale? No es lo que te está marcando el coche en absoluto, ¿vale? Porque hay una variación de unos cuantos kilómetros y, wow, súper guay, tío. Madre mía, vamos a darle más para adelante. Va a tomar otra medida ahora mismo, lo va a medir de nuevo de 100 kilómetros por hora en quinta a ver cómo va. ¿Vosotros creéis que va rápido este coche? Y aquí, señores míos, es donde se acaba esta reacción de Autotope en él de este BMW M3 G80. Deja tus comentarios, suscríbete al canal de Autotope en él. No te olvides de Niros Cars, de sus reacciones. El próximo coche también va a ser muy interesante. Y nos vamos a ver en la próxima reacción. Cuidaros mucho. ¡Chao, chao!